Hermoso día de dos hermanas, hermosa fiesta de cumpleaños, ochenta años llegaron justas, ellas nacieron al mismo día y año. Son dos hermanas, las dos iguales, como dos codas de agüita pura, miradas bellas de ojos gemelos, cuando te miran cuánta aventura. Y nacieron en Chile las dos, con el mismo apellido las dos, con los mismos modales las dos, son mis amigas, gracias a Dios. Han sabido llegar hasta aquí, han creado familias hermosas, han vivido sus vidas al fin, hoy disfrutan su día de rosa. Hoy les canto a los dos mi canción, por supuesto desde el corazón, la distancia no es nunca razón, hay amor, amistad e ilusión. Y nacieron en Chile las dos, con el mismo apellido las dos, con los mismos modales las dos, son mis amigas, gracias a Dios. Y nacieron en Chile las dos, con el mismo apellido las dos, con los mismos modales las dos, son mis amigas, gracias a Dios. Son mis amigas, gracias a Dios.